Bueno, un día más les acompañamos, dispuestos a contarles programas para hablarles de futuros, para hablarles de los próximos cuatro años, desde los diferentes prismas de los diferentes partidos políticos que se presentan a estas elecciones. El Partido Popular quiere ser decisivo, necesario, para el avance de la isla de Tenerife. Su cabeza de cartel es Lope Afonso. Con él hablamos en los próximos instantes, con el candidato del Partido Popular, al Cabildo Insular de Tenerife. Lope Afonso, gracias por estar con nosotros. Muy buenas, Dani, ¿qué tal? Cuatro años que se presentan por delante con muchísima incertidumbre, porque realmente hace mucho tiempo que no vemos una mayoría absoluta en el Cabildo, y parece que todo indica que esto va a continuar igual, con lo cual la política de pacto será necesaria. Bueno, parece que no va a haber mayoría absoluta, como parece que llevamos también ya más de 30 años con el mismo partido, pero con el mismo partido que se ha apoyado en otro, en el Partido Socialista, en los últimos ocho. Con lo cual, al final, tenemos ahí un binomio con el que hemos visto que los problemas importantes de Tenerife no se han sabido resolver, y por eso el Partido Popular, frente a esa atonía, quiere ser la alternativa. Esa alternativa que quiere buscar la confianza mayoritaria de los tenerfeños, y que lo va a intentar con las recetas que dan éxito en otras administraciones donde gestionamos y donde vemos cómo las políticas que aplicamos dan lugar a mejores cotas de bienestar para los ciudadanos. Ese es el propósito, frente, insisto, a estos ocho años de gobierno bicolor de PSOE y Coalición Canaria, o de Coalición Canaria y de PSOE, donde al final hemos visto que seguimos con lo de siempre. Mire, si miramos la prensa, de estos últimos cuatro años aparecería un tema estrella, las colas. Problemas en el sur con la TF1, problemas en el norte con la TF5, 31 municipios que han estado reclamando a otra administración local, que es el Cabildo Insular de Tenerife, más inversión, más obras. Se me ocurriría también el tan esperado, que al final terminó como terminó, proyecto del circuito del motor que se ha presentado de una manera estelar, año tras año, y que terminó como el Rosario de la Aurora, con aquella empresa fantasma. Si sigo tirando de titulares, me encuentro en Muelle del Puerto de la Cruz, en Puerto de Fonsalía. Ahora, si sigo tirando, me encontraría con el tema de las microalgas, y si le pregunto a los ciudadanos, a lo mejor esperaban mucho más de este gobierno. Con todos estos titulares que han estado saliendo en la prensa, ¿qué mosaico me puede usted montar? Pues primero el de un titular también, que añado yo a los que ya has descrito bien. Tenemos al presidente Carlos Alonso, que comenzó siendo este mandato el presidente que iba a hacer que las cosas sucedieran, así se presentaba, y ha acabado siendo el presidente que ha hecho que las cosas se anuncien, pero que se anuncien hasta una, dos, tres, infinidad de veces, pero al final se quedan anuncios sin contenido, sin sustancia, sin hechos que lo respalden luego. Al final, ¿qué es lo más concreto que hemos tenido, por ejemplo, en materia de carreteras? Pues todo se reduce a un anuncio con el que el Cabildo intentó calmar las ansias de los tenerfeños. Ese anuncio que venía a decir, como recomendación, que ante las colas nos resignáramos y que frente a la pesadez del estancamiento en medio de la carretera, subiéramos la radio y pusiéramos música, que miráramos el paisaje, que hiciéramos ejercicios de relajación. Eso ha sido lo único que nos ha podido regalar como cosa cierta al Cabildo en estos años. Al final, de esos proyectos para ampliar la TF5, de ese carril Busbao, o de ese cierre del anillo insular, no tenemos todavía ninguna noticia cierta. Incluso nos intentaron hacer ver que ahora, justamente antes de las elecciones y después de un montón de vicisitudes administrativas, ya por fin el Gobierno sacaba el proyecto definitivo del anillo insular, lo licitaba y sacaba las obras. Al final, también promesas sin que se vean resultados a cambio. Y al final, Tenerife tiene un grave problema de movilidad que está afectando no solamente a los residentes que van por necesidad a desplazarse desde zonas como esta del norte hasta la zona metropolitana por tener ahí su trabajo, por tener ahí gestiones administrativas que realizar en cualquiera de las administraciones que tienen sede en la capital, en Santa Cruz, o que tienen que ir por necesidad de una cita médica al hospital, a cualquiera de los dos, a la Candelaria o al hospital universitario. O qué podemos decir de tantísimos estudiantes que desde el norte se desplazan a cualquiera de las facultades de la Universidad de La Laguna. Todos esos, al final, son víctimas también de esta falta de previsión, de esta falta de planificación, de esta ausencia de una verdadera política de movilidad. Si esto lo rematamos también con que el sector que nos ha dado puestos de trabajo en estos tiempos, en estos tiempos difíciles de crisis, y también que sigue siendo el sector preponderante, el turismo, cada vez también está más afectado por esta situación de colas insostenibles. Cuando vemos que la turoperación se queja reiteradamente de que sus clientes pasan mucho tiempo tirados de la autopista, que los hoteles tienen que planificar los transfer con los que garantizan el desplazamiento para que lleguen a tiempo los clientes al aeropuerto, coger los vuelos para su destino de origen, cuando todo eso pasa al final y en respuesta estamos creando un problema muy grave, un problema que afecta también a esa reputación turística de la isla que se puede ver comprometida. Entonces, al final, frente a anuncios hay que tomar decisiones y para eso hay que tener las cosas claras, saber que el camino tiene que actuar en base a prioridades y no a ocurrencias, no a ocurrencias como en el subirse un día a la guagua a sacarse la foto. A la guagua hay que subirse para pilotarla por la isla, para que realmente se pueda ver cuál es el problema real de movilidad y si buscamos soluciones también al transporte público colectivo, no pueden ser soluciones improvisadas como la reestructuración que han hecho de las guaguas en el norte, que en lugar de conseguir la anunciada revolución del transporte como tal, lo que han conseguido es tener a todo el mundo revolucionado, pero revolucionado por los cabreos que se han cogido los ciudadanos que han visto que por capricho han visto sus hábitos de movilidad cotidiano se han visto afectados, incluso para ir diariamente a trabajar de cualquier municipio del norte, por ejemplo, a venir aquí al puerto de la Cruz a su puesto de trabajo en la hostelería, que ahora tienen que hacer uno o varios transbordos de guagua, un disparate en definitiva sin sentido que solo responde, solo obedece a una idea de caos por falta de planificación y por falta de compromiso con una situación, la del colapso, que son capaces de resolver. Esta isla tiene 31 municipios y si miramos el presupuesto del Cabildo, en números redondos podría tener un presupuesto consolidado entre el propio presupuesto insular más todas las empresas públicas del Cabildo, que son muchas, estamos hablando que pasamos los mil millones de euros. Efectivamente, entre los mil y los mil cien. Mil cien millones de euros en total. Y claro, hay municipios que están holgados y vemos aquí en esta isla de Tenerife a veces dos islas muy diferenciadas o incluso tres. un norte que necesita inversiones ya que el sur ha contado con mayor inversión privada, una zona metropolitana que se ha gozado de muchísimas inversiones insulares, pero dentro de esas dos grandes comarcas nos encontramos aún una isla todavía mucho más alejada del resto o de la zona metropolitana como podría ser la isla baja o incluso más allá cuando nos vamos ya pues hasta Santiago del Teide y demás. Y parece que ha sido difícil para el cabildo insular de Tenerife que debe ser el gobierno de la isla aquel que solucione esos problemas de desequilibrio pues buscar esos equilibrios donde no pueden llegar los ayuntamientos por una cuestión obvia en cuanto al presupuesto. ¿Cómo solucionar esta insolidaridad entre unos y otros? Pues cambiando el concepto de gestión que maneja el cabildo. Este gobierno actual del cabildo ha actuado muchas veces de espalda a los ayuntamientos. Les ha impuesto proyectos para sus municipios de los que muchos han encontrado al final un titular de prensa para enterarse. Al final cuando se concibe la política insular a base de soberbia se tiene como consecuencia que se fallan las decisiones importantes. Yo al contrario yo concibo la isla de abajo arriba de la mano de los municipios por eso para que no sea solamente un reclamo electoral sino una realidad mi lista está conformada por hasta 13 personas de todas las que conforman la candidatura que son o han sido recientemente concejales o alcaldes o que también son todavía consejeros insulares en el cabildo y realmente conocen cuál es la problemática directa de la isla en sus municipios en cada una de sus vertientes y tienen la experiencia de la cercanía con el vecino de saber escuchar de estar realmente atento con sensibilidad a dónde está el acento que tiene que gestionar la administración para resolver esos problemas esto imbuirse de política municipal es algo que creo que le hace falta mucho al cabildo al menos que le ha faltado a este gobierno de estos últimos 8 años y por tanto situaciones como las que se pueden dar en comarcas como la isla baja que tiene su problemática dentro de la problemática general que puede tener la comarca norte donde recientemente en campaña recorriendo Tenerife dentro de la ruta 24 horas que realicé pude comprobar como hay problemas muy singulares la despoblación está afectando sobremanera a esa comarca de la isla baja cada vez son más los vecinos que se van de ahí porque no encuentran oportunidades de empleo y eso que cuentan con recursos naturales de primer nivel como puede ser el parque rural de Teno donde hay espacio para no solamente la preservación de la naturaleza sino también para combinarlo con actividades de turismo activo cada vez más demandada cada vez más demandada incluso para los turistas que se alojan en el puerto pero para conectarlo bien hace falta una movilidad adecuada para que no sea una tortura llegar desde el puerto de la Cruz hasta Buenavista o hasta Garachico o hasta Ico de los Vinos para eso el cabelo tiene que implicarse pero tiene que implicarse con esa visión de una movilidad integral para que no solamente se quede el flujo en una ida y vuelta del puerto a Buenavista sino que se pueda articular hacia abajo hacia el sur por la vertiente oeste por los gigantes por la zona de Santiago del Teide que también necesita apoyo y donde hay también núcleos turísticos con buena calidad con buena planta alojativa cómo ganaría Tenerife si tuviéramos esa posibilidad de tener una línea insular que conectara la isla en poco tiempo porque los turistas con independencia de que se alojen en el norte o en el sur podrían conocer la magnífica riqueza natural y cultural que tiene Tenerife que nos hace una isla única sinceramente mejor en todos los aspectos que el resto del archipiélago y por tanto podríamos seguir siendo la isla más competitiva pero incluso con mayores niveles de rentabilidad y de riqueza en definitiva además oportunidades de empleo para todos que evitarían que mucha gente se fuera de la comarca de la isla baja a vivir en otros sitios o que tuvieran que desplazarse a diario colapsando las carreteras como las vemos a día de hoy Reducir la administración ha sido uno de los empeños que se marcan los políticos cuando llega una campaña electoral pero después no sé si es muy complicado llevarlo a cabo falta valentía o realmente son necesarios esa cantidad de organismos públicos pero si es verdad que aquí todos los partidos incluyendo coalición canaria decían que había que adelgazar la administración insular pocas empresas al final se han podido reducir en este mandato y lo ha hecho este gobierno a regañadientes lo ha hecho a regañadientes por obra de la legislación en vigor porque la ley de sostenibilidad le impuso el adelgazamiento forzoso la desinversión en un sector público enorme exorbitante que prácticamente interviene en todos los sectores de la economía de la isla en algunos donde incluso hace tiempo que la propia oferta privada ya garantiza que se cubre sobre la demanda que hay en la isla incluso de la compra exterior y por tanto esa participación del cabildo en algunos sectores lejos de ayudar está creando una injerencia que está perjudicando a aquellos empresarios privados casi siempre pequeños explotadores que con su esfuerzo han conseguido hacer un pequeño patrimonio con el que tener una actividad económica de la que dar de comer a sus familias y generar algunos puestos de trabajo y sin embargo se vean amenazados porque hay un competidor omnipotente que es el cabildo con los impuestos de todos que le hace la competencia yo creo que el cabildo se tiene que retirar en todo lo que pueda del sector privado que solamente permanezca allá donde es estrictamente necesario para balancear para equilibrar para garantizar condiciones de competencia adecuada en el resto de sectores tiene que retirarse ya y ese dinero que se gasta actualmente en eso tiene que ir directamente a atender aquellas competencias que si tiene que prestar bien el cabildo a ser competente en sus competencias antes de estar reclamando más competencias a otras administraciones y por tanto ¿ustedes cerrarían empresas públicas? por supuesto que sí ¿cuántas? se ha tardado ya muchísimo tiempo en culminar el proceso de venta de los casinos me dirán que pintaba la administración generando pues juego en la isla cuando hay operadores privados que pueden cubrir de sobra esa parcela y probablemente haciéndolo mejor o en condiciones de más rentabilidad en el mercado ¿qué no decir del sector del vino? donde hemos tenido episodios bochornosos donde el propio Cabildo a través de la empresa pública tuvo que reconocer que había adquirido vino foráneo castellano manchego y lo había mezclado con vino de aquí para luego vendernos etiquetados como vino de aquí pero ¿hasta dónde podemos llegar con esto? ¿y quién ha pagado la responsabilidad? al final el contribuyente yo no he visto a nadie salir a la plaza pública a reconocer su metedora de pata y a pedir perdón por eso digo que hay que ser conscientes de que tenemos afortunadamente una isla con muchas posibilidades con buenos empresarios y lo que hay que hacer en lugar de crear más empresas públicas es retirarse para facilitar herramientas a cada uno de los sectores productivos de la isla para que con esas herramientas sean capaces de generar mejores inversiones mejores producciones más competitivas y que creen más empleo no hay otra fórmula el mercado es capaz de incentivarse cuando juega en condiciones de igualdad y para eso a veces hay que facilitar herramientas incentivos fiscales económicos y también inversiones públicas para que en torno a ella se genere a su vez economía indirecta que sea la que dinamice al final ese mercado ese sector de actividad concreto ¿se ha invertido en estos cuatro años de una manera desigual desde el punto de vista del Partido Popular por parte de la corporación insular por parte del Cabildo? estoy convencido que si le preguntamos a cada una de las comarcas de la isla todas tendrán una opinión negativa al menos podrán hacer muchas reivindicaciones y evidentemente cuando se maneja un presupuesto tan amplio menos el área metropolitana hay que equilibrarlo bien claro evidentemente yo tengo compañeros del área metropolitana que dicen todavía que faltan algunas inversiones clave que el Cabildo no ha observado y probablemente tenga razón en alguna cuestión pero para poder hablar de justicia hay que hacer un balance no de cuatro años sino de una trayectoria completa y en esa trayectoria yo creo que el saldo es bastante desfavorable a la comarca norte de la isla lo digo con sinceridad y también lo digo en la creencia de que hay condiciones buenas de mercado para muchas actividades en otras zonas que por derecho propio se han ganado esas inversiones yo no tengo nada que reprochar a la comarca sur solo fuera ha sido capaz de generar por las condiciones del terreno que se ha podido abarcar con la explotación turística por las condiciones climáticas también y por también por qué no reconocer el buen hacer de muchos empresarios unas condiciones económicas muy buenas que han creado muchos nichos de empleo y también la zona metropolitana sigue teniendo los principales nodos de comunicación gracias a que tienen ahí su sede administrativa las administraciones y también hay tejido productivo comercial e industrial muy pujante pero en el norte hace tiempo que no se construyen infraestructuras potentes esas que son capaces de abarcar más inversión yo no solamente me voy a referir al sempiterno problema del muelle del puerto cosa que por fin al menos ha comenzado a gestarse con sustancia con proyecto y con dinero reservado eso yo sí lo reconozco pero hay otras cosas que no se han dado me parece que se quieran dar hay inversiones como las que también yo reivindico desde el puerto para municipios vecinos como el de Los Ralejos de poder tener oportunidades de desarrollar infraestructuras deportivas como el centro hípico que el Cabildo ni siquiera contempla que no ha hecho nada por facilitar primero el planeamiento para que luego se puedan generar las condiciones de la inversión fíjese si podría traer turismo deportivo de élite a esa zona de la isla a esa zona del valle y también generar puestos de trabajo ahí y por qué no esas infraestructuras ya sanitarias en el ámbito de la isla baja en el mal llamado hospital del norte en ICOD donde solo hay un centro de especialidades y donde ni siquiera esas especialidades responden a la demanda real de la mayoría de los vecinos de la comarca cuando ni siquiera tenemos todavía un servicio de pediatría que evite que los padres tengan que llevar a sus niños por centros médicos privados durante todo el norte hasta tener que ir muchas veces porque no encuentran ni siquiera alternativa a Santa Cruz de nuevo con un problema médico que se puede atender de forma inmediata cosas básicas no están atendidas en definitiva y para eso hace falta no solamente buenas intenciones ni buenas palabras ni anuncios en la prensa hace falta realidades que vienen de la mano decisiones que comporten inversión que genera a su vez bienestar o riqueza si miramos las últimas décadas del cabildo insular de Tenerife todos los presidentes han querido colocar su placa en obra faraónica Adán Martín colocaba aquí se inauguró siendo presidente el recinto ferial y también el auditorio posteriormente llegaría el tranvía y así en su momento vimos las piscinas insulares por toda la isla junto al césped en los campos de fútbol pero también vimos los centros sociosanitarios diferentes etapas ¿qué toca de cara a los próximos cuatro años? ¿alguna obra faraónica si usted fuera presidente del cabildo o apostaría también por otro tipo de inversiones para llevar por toda la isla me refiero? toca hacer mucho hacer mucho y toca hacer bueno y para mí lo bueno es lo que soluciona problemas no lo que contribuye a la egolatría de uno yo creo sinceramente que ya tenemos ejemplos de que a veces ese exceso acaba comportando un gasto excesivo un gasto excesivo que a veces es poco productivo y tenemos iconos importantes desde la isla desde el punto de vista de diseño desde el punto de vista estético desde el punto de vista incluso artístico hay edificios emblemáticos que ya son parte de la imagen exterior de la isla pero frente a eso seguimos teniendo también otros problemas históricos como son el desempleo como son la falta de atención sociosanitaria como son la falta de atención primaria en algunos centros sanitarios como es la falta al final de infraestructuras deportivas para tener también deporte de calidad y de élite en todas las comarcas y como son también infraestructuras portuarias o de servicios como una red de estación de guagua acorde con la dimensión de transporte en muchas zonas eso para mí es lo esencial y eso no requiere de obra faraónica requiere de obra pragmática de obra funcional no tienen por qué ser adefesios pero sí obras que conciban de forma racional el equilibrio entre la estética y la operatividad yo no quiero estaciones de guagua en el puerto que sean algo similar al museo del lubre lo que quiero es una obra que sirva para la función que está concebida que sea una buena estación de guagua y sea práctica que cree comodidades a los usuarios y que no cree molestias a los vecinos y prefiero que los recursos demás que se podrían invertir en una obra bien desde el punto de vista estético se destinen a garantizar la construcción de futuros muelles deportivos la deuda del cabildo que ha sido otro de los problemas nos hemos encontrado de todo hemos visto como muchos ayuntamientos en esta isla han ido logrando bajar esas obligaciones que tenían con las entidades financieras en este caso se puede salvar el cabildo de esto el cabildo ha tenido una solvencia mayor de forma histórica tiene muchos recursos y evidentemente ha podido planificar la amortización de la misma en unos tiempos más cómodos que el de los ayuntamientos los ayuntamientos hemos sido los grandes afectados y también al mismo tiempo los que nos hemos visto beneficiados en términos de solvencia por los planes de ajuste del estado en su día gracias al mecanismo del plan de pago proveedores muchos ayuntamientos pudieron pagarle a muchos pequeños proveedores que estaban realmente asfixiados por la tardanza y por el exceso de tiempo de pago de los ayuntamientos por la deuda enorme que tenían los ayuntamientos en sus balances y por fin tuvieron alguna salida también ayuntamientos como el del puerto a cambio se vieron obligados a dotarse de un plan de ajuste por el cual tenían que devolver de forma ordenada esa deuda y luego dependía de la fórmula de interpretar esa amortización de cada ayuntamiento el tiempo que tardaran en devolverse ayuntamientos como el del puerto anticipamos la amortización y nos adelantamos hasta 5 ejercicios al cuadro de amortización que estaba previsto en el plan de ajuste otras entidades han optado por mantenerlas de forma sostenida dentro de sus cuentas hasta cumplir el cuadro de amortización que estaba diseñado inicialmente el cabildo ha hecho lo que ha entendido conveniente este gobierno ha seguido amortizando deuda pero no ha querido anticiparla teniendo recursos para hacerla yo creo que mientras no se comprometa la prestación de los servicios públicos se puede mantener cierto cuadro de deuda dentro de las cuentas siempre y cuando además se pueda garantizar que la inversión no se frena por tener que devolver deuda en lugar de haberla amortizado con anticipación el cabildo en este caso se ha permitido algunos lujos que hay algunos ayuntamientos que la mayoría de ayuntamientos no podemos permitirnos estamos llegando estamos llegando al final de esta entrevista en la que hemos hablado de muchas cosas y a veces el cabildo parece que al cabildo van los alcaldes a pedir pero también el cabildo tiene esa función de ser corporación local pero también de elevar propuestas a la comunidad autónoma si es usted presidente el cabildo que va a elevar a la comunidad autónoma para mejorar la imagen de los tinerfeños la vida en esta isla de Tenerife la más poblada del archipiélago pues muchísimas cosas entre otras cosas elevaremos la voz frente al problema de sostenible que tenemos en la sanidad de la que también los cabildos pueden participar en equipamientos concretos pero donde tiene que decir alto y claro y más Tenerife como isla más poblada del archipiélago que ya está bien de sufrir la mala gestión en el ámbito sanitario donde no podemos seguir soportando estas enormes listas de espera sanitarias para pruebas diagnósticas y para operaciones tampoco podemos seguir sosteniendo más tiempo la incompetencia del gobierno de Canarias en el ámbito de carreteras que nombrábamos antes donde tiene una competencia exclusiva la comunidad autónoma que hemos visto que no sabe resolver por mucho que aduzca problemas de solvencia económica cuando hubo recortes en el convenio de carreteras si quitamos incluso ese paréntesis se han recibido los mejores recursos de la historia de esta autonomía y sin embargo muchas veces no tenemos ni proyectos es que ni proyectos ni expropiaciones ni declaraciones de impacto ambiental no está hecha la tarea que se necesita para poder luego financiar la ejecución de las obras hemos tenido al gobierno distraído en otras cosas tanto que ni siquiera ha sabido formular los planes hidrológicos insulares dentro de la planificación regional para evitar los vertidos que están comprometiendo también no solamente la calidad de las aguas sino también la imagen de la isla en el ámbito turístico todo eso también tiene que reivindicarlo el cabildo de forma que el gobierno atienda esa prioridad que la atienda pero también implicando a los otros actores a los importantes de verdad que son los ayuntamientos los que son capaces de guiar bien el sentido de la inversión para que está cierta para que no se imponga para que no se haga de espaldas a la realidad por eso el papel vertebrador del cabildo es trascendental juega un papel de nexo entre la realidad municipal y las competencias legislativas de la comunidad autónoma donde también muchas cosas se tienen que resolver para que luego los ayuntamientos y los propios cabildos los puedan ejecutar mejor muchas veces el papel de la administración local se ciñe en determinados ámbitos sectoriales a ejecutar lo que regula la comunidad autónoma por eso es tan importante el papel de cabildos grandes como el de Tenerife que sepan advertir a la comunidad autónoma por donde no debe ir o por donde tiene que orientarse cuando no sepa cómo hacerlo no podemos tener una isla que al final solo reciba a impulsos la actividad que realiza la comunidad autónoma y más cuando es autocomplaciente ante determinados problemas como el de la falta de política de vivienda porque el partido que gobierna también en el ámbito autonómico es de las mismas siglas que lo hacen el cabildo ya está bien de cubrir las espaldas al presidente del gobierno de Canarias ya está bien de taparle las vergüenzas al consejero de obras públicas aquí hay que tener una política propia en Tenerife que sea contundente y responsable no con el partido sino con los propios ciudadanos de la isla las encuestas no dan mayoría absoluta los 16 consejeros parece que van a ser muy difíciles de alcanzar por ninguna fuerza política Pedro Sánchez estaba aquí hace unas horas y el mensaje que mandaba era el siguiente tenemos un modelo muy distinto al de coalición canaria los queremos mandar a la oposición parece que esa es la línea roja que en estos momentos marca el partido socialista mandar a coalición canaria a la oposición ¿cuál es la línea roja del partido popular? a mi me parece es el cuento de cada cuatro años el cuento que escuchamos donde se aventuran a decir que van a mandar a coalición a la oposición que esto y que lo otro y al final que tenemos como resultado que pactan que pactan en el cabildo que pactan en el gobierno que pactan en la mayoría de municipios como han pasado estos últimos cuatro años y también los cuatro anteriores ¿qué credibilidad tiene Pedro Sánchez o cualquier socialista en Canarias que hable ahora de sacar a coalición canaria a la oposición? ninguna porque los hechos los desmienten el único partido que es realmente alternativa a día de hoy a ese binomio ya sempiterno de coalición y partido socialista es el partido popular y digan lo que digan las encuestas que yo respeto mucho los ciudadanos de Tenerife tienen que saber que aquí quien único está dispuesto a cambiar el impas a cambiar la tendencia que llevamos hasta ahora en Tenerife y en Canarias es el partido popular y quien está siendo contundente pero constructivo quien ha sido capaz desde la oposición aportar soluciones quien ha sido el único partido capaz de conseguir que el Cabildo se dote de un compromiso no resuelto aún de tener una estrategia de movilidad en la isla algo tan básico no se tenía y lo tuvo que proponer el partido popular desde la oposición en el Cabildo de Tenerife pero si los números no dan no me pregunto entonces con quien pactaría con quien no pactaría yo tengo claro que en política nunca me manejo con líneas rojas o con cordones sanitarios eso sí nunca me sentaría a hablar con alguien que no condena el terrorismo o que quiera romper la constitución o la unidad del país eso lo tengo muy claro creo que en la circunscripción de Tenerife de momento no hay ninguno que quiera esas pretensiones o sea que podría llegar a otro acuerdo con Podemos bueno si Podemos se mantiene una línea moderada y no hace caso a algunos líderes que de vez en cuando hacen alguna salida de pata de banco en esos términos pero ¿por qué no se puede llegar a algún acuerdo de interés general con ellos? ahora bien para articular políticas completas que reflejen un concepto una visión de isla evidentemente intentaría hacerlo con aquellos con los que pueda compartir al menos el tronco de una oferta programática ¿hasta con el PSOE? que pase por incentivar una isla que tenga capacidad para vivir del turismo pero complementándolo con otros sectores donde se estimule la economía para generar empleo y para que los empresarios tengan mejores herramientas para competir y que se vea reforzada esa política con infraestructuras que creen oportunidades de empleo y que además atienda a las personas en el ámbito sociosanitario donde están realmente necesitadas de un apoyo de la administración ese tronco común se puede compartir con otras formaciones políticas que tienen que estar dispuestas a desvincularse de su dogmatismo para poder pactar con el Partido Popular pero insisto mi primera opción es ser la primera fuerza la que elija los tinderfeños digan lo que digan a día de hoy esas encuestas o sea que no se descartaría un pacto con el PSOE no lo puedo descartar con nadie salvo que alguien se niegue a compartir nuestro tronco programático nuestra oferta programática hemos llegado al final y ahí están los ciudadanos al otro lado del cristal en este último tramo de la entrevista le dejo esa opción para que pueda dirigirse a ellos y por supuesto también si quiere pedir el voto muchas gracias en estas elecciones del próximo domingo 26 de mayo yo tengo claro quiénes son mis enemigos y mi enemigo no es Carlos Alonso mi enemigo no es Pedro Martín ni ningún candidato de otro partido mi enemigo es el paro mi enemigo es la exclusión social mi enemigo son todavía las bolsas de pobreza que crean en la isla sinceramente creo que Tenerife se puede articular de una forma distinta desde abajo hacia arriba con los ayuntamientos de la mano de los ciudadanos para acertar en las decisiones decisiones que tienen que estar ordenadas en base a prioridades no a ocurrencia no a capricho una isla equilibrada entre todas sus vertientes y comarcas entre el norte y el sur entre una de estas dos y la zona metropolitana en definitiva que todos los ciudadanos de la isla con independencia de donde vivan sientan que su cabildo es capaz de proporcionarle servicios de calidad de sentirse bien tratados y arropados esa isla equilibrada pasa por tener una política de movilidad integrada donde sea igual de importante el transporte colectivo como las inversiones para descongestionar las autopistas y las carreteras comarcales en definitiva ese Tenerife que es capaz de generar oportunidades para todos con independencia de donde vivimos que pueda ser capaz de crear condiciones en el norte que deje de ser la comarca deprimida y olvidada que ha sido este tiempo que cree también las condiciones de creación de puestos de trabajo a través de las infraestructuras como el puerto deportivo del puerto de la cruz que tiene que ser que va a ser el pulmón económico de nuevo del puerto de la cruz del valle de la rotava y de toda la zona norte pero para eso hace falta un proyecto que sea capaz de marcar esos valores y esos valores solo representan a día de hoy los hombres y mujeres que integran la candidatura del partido popular para ellos para nosotros te pido tu confianza te pido tu apoyo y te pido que la esperanza que representa a día de hoy el color azul del partido popular sea el que domine el que predomine la noche del 26 de mayo cuento con tu confianza cuento contigo Loba Afonso muchísima suerte el próximo 26 de mayo hablaremos después de esa fecha para saber cuál ha sido la decisión de los electores en la isla de Tenerife muchísimas gracias nos vamos ha sido un placer enorme haberles acompañado en este tiempo de televisión que ha llegado a su final regresamos próximamente con más protagonistas aquí en Mirando al Norte hasta entonces que sean inmensamente felices adiós